Bien, continuamos aquí, este es el señor Benítez, y aquí está, que sí, Benítez, Ania Bueno, qué mal chiste. Sí, no, no, estuvo de guau, 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 guau. ¿Sabes qué? Hay que ponerle buena cara, se está iniciando una nueva etapa, y a mí la verdad, Fernando, me da mucho gusto la llegada de Benítez al club. Sí, no, no, por supuesto, se trata de un jugador muy muy importante, de reconocida capacidad en el fútbol mexicano, con experiencia en el balompié europeo, no tuvo los mejores números con Birmingham, pero eso no desquita un ápice lo que es como goleador importante. Ojalá que realmente en el América pueda adentrarse pronto, en cuanto a calidad estará rodeado de la misma, en cuanto a comodidades también este club es maravilloso en ese sentido, y él es un tipo serio, muy trabajador y goleador, yo creo que vendrá a ser una muy muy buena contratación, estamos realmente satisfechos, los seguidores del América también están contentos a través de los twitters, de las distintas formas de comunicación que tienen con nosotros, lo han hecho saber Raúl, y es el principio únicamente, el resto es apoyar a todos. Quiero mencionar algo, sin ser el defensor de Miguel Ayun, y esto que quede bien importante, créanme que si hay mucha gente que no lo quiere y que están pidiendo su salida, si no sale Miguel Ayun, que es un hecho que no va a salir al parecer, hay que apoyarlo. No, no va a salir, yo tampoco ya, no va a salir. Es parte del club, es parte del club, y les comento algo bien bien personal, en el partido de Libertadores contra Santos, estaba yo haciendo a la cancha y metiéndose a la gente con bozo, y uno como americanista, créanme que se molesta, imagínense lo que sienten los jugadores, ustedes se meten con uno, pero el resto, que hay un gran compañerismo, también sienten ese abucheo y desconcentran a todo el equipo, meterse con uno es meterse con todos, entonces tranquilos, hay que esperar que Miguel Ayun mejore, que tiene muchas cosas que mejorar, que aporte al club y todos en comunión, aficionados, directivos, cuerpo técnico, jugadores, periodistas, que le damos a la América, en fin, apoyar y esperar los mejores resultados de este conjunto. Yo creo que Miguel es un joven que tiene mucho futuro todavía, efectivamente no hubo cosas que no le salieron, Miguel Ayun va a continuar en la América, va a continuar el topo Valenzuela, son hechos ya, porque así lo ha planeado Carlos Reynoso, porque así lo va a aceptar la directiva, llega también Paul Aguilar para ser efectivamente en principio el titular de la lateral derecha, y los demás tendrán que pelear por los puestos que quedan, es un hecho que la directiva ha decidido que sean fuerzas básicas, no va a haber muchas más contrataciones y que quede de una vez claro, porque se ha hecho un gran esfuerzo en cambiar todo internamente dentro de este club, como para agarrar y empezar a traer ahorita cinco o seis jugadores, que tapen la salida de Diego, de Patricio, de Jorge Reyes, de demás jugadores. Hay algunos que se van, como el caso de Enrique Esqueda, que se va al...